Este patio de trenes que era el centro de la industria ha tenido mejores días. Esto se acabó. Comencemos. Estás frito, amigo. El fuego terminó. 3, 2, 1. No te metas con un simbionco. Nunca te pongas frente a frente con novas. Fuiste muy claro. No, no te atrevas. Nunca luches con un simbionco. Te sirvo de lección. No te atrevas. 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 Espalda, amigo. Nuestro día. Recibiendo disco de poder. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Esto se acabó. La lucha termina. Un partido. Listo para esto? No me vas a poner de mano Knockout A un lado No me has vencido, mi amigo Cuidado Disco de poder enviado ¿Qué crees que estás haciendo? No me interesa quién seas, esto termina ahora Se acabó el tiempo Hasta otra vez Bien, bien Knockout Ya me cansé de ti Te defendiste bien, amigo ¡Tanto! Knockout A un lado El Capitán América gana Misión completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!